Chicos que tal les hagan un nuevo día y pues nuevo video de Marvel Rivals y como siempre espero que lo estén pasando muy pero que muy bien Para cuando estén viendo esto probablemente el juego ya salió o en su debido a defectos seguimos testeando alphas de acuerdo Sea como fuese yo sé que muchos no han tenido oportunidad pues de entrar a testear el juego con todo el gusto del mundo Tenga paciencia que si me siguen por allí durante mis streams puede que esté sorteando case una que otra vez Mientras siguen lanzando pues pruebas y pruebas y pruebas hasta que el juego pues eventualmente salga O sea como fuese quería realizar esta breve digamos que guía, tips, consejos sobre nociones básicas del género, del juego en sí Para pues el usuario más nuevo, el usuario que pues de repente nunca ha probado o directamente nunca ha venido de otros juegos como Overwatch Para mencionar juegos del mismo género y básicamente eso así que desde ya espero que les guste y comencemos con esta chingadera Con nada más y nada menos que el primer tip, consejo a tener en cuenta que son básicamente los roles De acuerdo, si vienes de Overwatch pues entenderás que hay una gama amplia de roles que digamos que cada personaje puede cumplir Independientemente de que pues entren en los tres clásicos que deberían ser tanque, soporte y pues DPS De acuerdo, estos tres que ya hablaré del resto quizás en otro video un poquito más en detalle porque creo que lo amerita De todas formas mientras vayan saliendo más y más héroes creo que habrá mejores ejemplos para que podamos encajar cada uno en sus diferentes roles Pero volviendo al tema con estos tres pues directamente el tanque ya pueden saber de qué onda Es básicamente el héroe enfocado en el posicionamiento del equipo Poder gracias a él avanzar, tomar un poquito de ventaja en ciertas zonas Abriendo nuevos espacios permite que el resto de miembros del team puedan también aportar con su respectiva función De acuerdo, le continuaría lo que sería el soporte Teniendo en cuenta que el tanque es el que va adelante, el soporte es el que debería estar detrás de él Y si, estos se dividen en muchos otros, tal healer, que se yo, hay otros que son un poquito más de apoyo En cuanto a buffos de daño o velocidad de movimiento, un montón de cosas más, efectos distintos Pero como tal el soporte pues es el que se encarga de que el resto de los aliados se mantengan con vida Y pues para que esto funcione, él también debe cuidarse bastante Porque si este se muere, el resto vale verga, de acuerdo El tercer rol en cuestión vendría a ser el DPS Que es básicamente daño por segundo, la de carry si bien es el orcito Y este consiste pues en pasar daño Si el tanque tanquea, si el tanque es quien recibe todo y aguanta El soporte es quien ayuda a este y ayuda al resto Necesitamos a alguien que pues termine de concretar las teamfights, las plays, la partida en cuestión Y para esto necesitamos que pase daño Allí es donde entra pues el DPS Hay distintos tipos de DPS O distintas formas de infligir daño Porque si bien es cierto, está el clásico Que pareciera un ADC de League of Legends También hay otros que son una especie de luchadores Lo que hacen es flanquear Otros funcionan más al estilo asesino De manera un poquito más solitaria Pero en general pues eso vendría a ser los tres roles clásicos Dentro de Marvel Rivals ¿De acuerdo? Este, continuamos con el consejo Ya ya me he perdido Este era el número 2 Pasemos al número 3 ¿De acuerdo? Ashton Fight Juega en equipo Por el amor a Dios Y no te aísles No seas el bendito lobo solitario de la partida A diferencia de otros juegos Dentro del género de los shooters Véase, qué sé yo Vease de repente un Counter Strike Esto no es un muy buen ejemplo Porque para los que son más técnicos Sabrán responder a esto Pero en general Para el que de repente no los ubique todos Se suele creer O se tiene esa falsa creencia Que bueno, si eres bueno O el que tenga buena aim Puede irse solito A matar al resto del equipo rival Y realmente pues Eso en los hero shooters Este tipo de juegos como Marvel Rivals Realmente no funciona ¿De acuerdo? Porque tal y como están diseñados los personajes Tal y como están diseñadas sus habilidades Pues solo pueden de alguna forma u otra Ver luz Ver un buen desempeño Es cuando trabajan en equipo ¿De acuerdo? Y te permites Que tu equipo te eche una manito Ya sea con el soporte Bufándote daño El tanque abriéndote un poquito despacio O vete a tu saber Jugando con el ulti De otro de tus aliados Y poder combiarla con la tuya Para poder tener un poquito más de impacto Entonces aprende a jugar en equipo Juega en equipo Este no es un juego en solitario Y también es necesario destacar el hecho de que Reagrúpate ¿De acuerdo? Menciono lo de jugar en equipo Porque tienes que estar constantemente Consciente de dónde está Dónde estamos todos Nuestros aliados En qué posición Quién está más adelante Quién está más detrás Si se muere alguno Echa para atrás Reagrúpate nuevamente Esperen que el reviva Porque De no esperar Y fuerzan una teamfight O el rival Les fuerza O les ruchea a ustedes Básicamente Empieza un efecto de bola nieve Van a quedar constantemente en desventaja Y pues Nada Al final del día Terminan ganando Terminan perdiendo una ventaja Tremendísima ¿Ok? Creo que será el tercero Pasemos directamente Al cuarto Y esto quería 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 mencionarlo No solo por ustedes Sino también para mí Pasa por mí Porque la cago mucho todavía En estos primeros días De Marvel Rivals Sin poca práctica Y es que Gasten el ulti ¿De acuerdo? Gasten el ulti Todas las veces Que haga falta Y de manera rápida ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el ulti En este juego Se carga muy rápido ¿De acuerdo? Esto funciona Simplecita Vas dando Basiquitos Vas dando golpe A soporteas por aquí Soporteas por allá Tanqueas por aquí Tanqueas por allá Y ya vas cargándola 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 Y la vas a tener Eventualmente Así que no le des Mucha vuelta De todas formas Pues ten Ten coño Ten la iniciativa Comunícate con tu equipo Cuadren Planifiquen Cuando es el mejor Momento para utilizarla Con véala Con el de un aliado Si es posible Pero Para eso De todas formas Necesitas un poquito Más de experiencia Así que mi consejo Básico es Gástala ¿De acuerdo? Gástala Porque además Solo gastándola Aprenderás A cuando no usarla ¿De acuerdo? Y como debería aplicarse Esto último En cada héroe En específico Porque pues Cada ulti Tiene una función distinta Y por ende El cómo se usa También varía ¿De acuerdo? Así que Nada Conoce tu héroe Y gástala Fucking ulti No tiene mucha vuelta Pasemos al Creo que es el cuarto Consejo Cuarto o quinto Ya me perdí Cuarto consejo Y es No toquen a los tanques ¿Ok? No toquen a los tanques No toquen a los tanques Porque creo que es algo 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 un poquito Bueno Esto se pudiese De nuevo Alergar un poquito Más en detalle Para platicarlo Pero creo que quiero Hacer otro videito Hablando sobre El desempeño De cada rol En cuestión Entre comillas Dentro de Mario Rivals Pero eso serán Los próximos días No toquen tanto A los tanques O no los focuseen Tanto Porque Es un poquito De daño perdido ¿De acuerdo? En este juego Se suele premiar Más El poder Concretar Las kills Las bajas ¿De acuerdo? Por encima A pasar daño Sin más Claro que Hacer daño Es una forma Clara de demostrar Que tanta presencia Tuviste Durante la partida Pero Realmente no Es decir Si tu personaje Por ejemplo Es un Spiderman Spiderman no tiene El DPS suficiente Para mantenerse Haciendo daño Por su propia movilidad Spiderman entra Golpea Saca la kill Y se va Entonces En términos En términos generales Esto último Que mencioné No se aplica En todos los héroes Porque cada héroe Tiene su forma De infligir daño O mejor dicho Cada DPS Tiene su forma De infligir daño Pero en el caso De que seas un DPS Clásico Lo puede ser Por ejemplo Punisher Si bien es cierto Queremos Para que el equipo Pueda avanzar Necesitamos empezar A desgastar A los tanques Veas el Gruto Veas el Doctor Strange Y el equipo rival También es tu foco Los DPS Del equipo enemigo Los soportes Del equipo enemigo Así que Concéntrate En que el daño Si pueda llegar a ellos ¿Por qué? Porque Si le metes daño Al tanquecito Pero eventualmente Este mismo Se va a curar Por el soporte Que tiene detrás Y por lo general Si juegan con Lo típico De tener dos soportes Ni con todo el daño Del mundo Van a poder Bajarlos Eventualmente Así que Intenta Adaptar toda la partida Prioriza Los soportes Prioriza A los otros A los otros A los otros Carries Y bueno Ya en su debido momento Si no hay otra opción Pasa Claro Obviamente Pasarle daño Al tanque Porque también Esto es una forma De abrir camino A que tu tanque Eventualmente También pase adelante ¿De acuerdo? Quinto 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 punto Quinto consejito Aquí Del que quería destacar Y es básicamente Posicionamiento ¿De acuerdo? Posicionamiento Y Conciencia Del 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 macrojuego ¿De acuerdo? Quizás esto ya es mucho Pero creo que De todas formas Es un consejo Que a mí Que yo Personalmente Siempre me obligo A tenerlo presente Porque es necesario Para entender No solo este juego Sino casi que cualquier Otro juego Cualquier otro juego PvP Competitivo Como este Y es Primero y principal Porque son varios puntos Que tenía por acá Mantén Mantén claro Cuál es el objetivo Según el mapa ¿De acuerdo? Defender Pues defiendes Necesitas atacar Pues ataca Esto Por más tonto Que suene Pues claro Que cambia La estrategia ¿De acuerdo? Ciertos héroes Funcionan mejor En la defensa Y en determinado mapa Como por ejemplo El mapa de Tokio 2029 Que tiene ciertas zonas Bastante cerradas Y por ende allí Héroes como lo pueden ser Groot Tienen un funcionamiento Un poquito más adecuado Que otros ¿De acuerdo? Lo mismo pasa por ejemplo Con A la hora de atacar Hay ciertos Ciertos tanques Que pueden abrir camino De manera un poco De manera un poco Más tranquila Hay ciertos héroes Que le hacen Que le hacen Counter Particularmente a otros Entonces Adáptate A lo que pide El mapa ¿De acuerdo? Eso vendría a ser yo Ese vendría a ser para mí El primer punto Dentro de este Dentro de esta serie De consejos Sobre el posicionamiento Luego de eso Vendría Que se yo Les podría aconsejar El tema Bueno El tema audio El tema música ¿Por qué? Porque Al igual que cualquier otro shooter O específicamente Sobre los shooters tácticos En estos es vital El poder escuchar Todo en detalle Saber el posicionamiento De cada uno de los rivales Y por donde vienen Aquí generalmente No se suele sentir tanto Básicamente Porque Como es un juego De teamfight De batallas en equipo Naturalmente Deberías saber Dónde están Todos los rivales Y dónde están Todos tus aliados Pero Aún así Es muy importante Primero Tener la música Un poquito bajo Los efectos sonidos Un poquito más altos Para poder escuchar La voz De cada vez Que uno de los rivales Cada uno de los héroes enemigos Utilice pues Alguna ulti ¿De acuerdo? Porque será la ulti La que será El grito La que te indique De Cuando viene el ulti Y más importante aún Por dónde viene el ulti Porque cuando ya sepas Por dónde viene Por ejemplo El ulti De la señorita La señorita Wanda Ya sabrás Cuando tienes que correr Para el coñísimo De su madre O O O Directamente Buscar algún tipo De recuerdo Detrás de una pared O vete a tú saber Qué onda ¿No? Pero esto es muy Muy importante Así que Memorízalas ¿De acuerdo? Memorízalas ulti Ok Sé consciente Vale Este grito Es el de Wanda Cuando lo escuche Tengo que buscarla Automáticamente Y no solo eso Porque ciertas ultis Que suelen ser Son Se canalizan ¿De acuerdo? O sea Tienen un margen Breve de segundos En donde Si logramos Aturdir O parar De alguna forma Al Al héroe Villano Que está lanzando Esa ulti Podemos cancelársela Así que De nuevo Sé consciente De ese grito Que es de Wanda Es decir Que si me volteo Y la aturdo O directamente La mato Antes que la lance Pues me evito Un drama mayor Así que Sean por favor Conscientes Conscientes De ello Y de paso Que se puede También escuchar Los pasos De cada uno De los personajes Diferenciarlos También sirve bastante Eso también En mapas un poquito Más cerrados Donde hay un exceso De parejas Por todos lados Te sirve para entender Si uno está solo Si alguien te está Rushando Te están llegando Por detrás Todo este Spiderman Las telarañas del mismo Que está constantemente Columpiándose Todo esto pues También También es vital Tenerlo Tenerlo en cuenta ¿Qué más hay por acá? Ah bueno Sobre esto mismo Y podemos incluirlo Que es sobre el tema De la conciencia De ser consciente De lo que está sucediendo Y es que Si bien Lo mezclaba Esto básicamente Refuerza Lo que mencionaba Ahorita Con el tema Del sonido Es ser consciente De que es lo que lleva El rival ¿De acuerdo? Cuando ya tengan Ese primer encuentro Donde puedas ver Los seis enemigos Pausa un segundo La cabecita E intenta descifrar Ok ¿Qué es lo que Esta composición Pretende hacer? ¿De acuerdo? Ok Tienen un Groot El Groot ¿Qué hace? Ah vale La hace contra Mi Punisher De alguna forma u otra Este Bueno No es que la haga contra Pero la hace contra A cierto es mi DPS Entonces necesito algo Que rompa Sus murallas Punisher puede funcionar Muy bien para eso Tienen un Spiderman Vale Tienen un Spiderman Spiderman suele ir Directamente por los DPS Por los soportes Y suele ir Por los laterales Del mapa Entonces necesito tener cuidado A mi derecha A mi izquierda Por detrás Y estar constantemente Escuchando las telarañas Del mismo Esto es muy muy importante Para que no te llegue Por descuido Y te intenten Solear Más aún si juegas Soporte Si juegas DPS Tener siempre En mente todo esto Y de paso Pues las últimas Ya lo había Ya lo había Mencionado Último punto Sobre este mismo Que es la destrucción Del escenario ¿De acuerdo? Esto es muy 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 interesante Porque uno de los puntos Innovadores De Marvel Rivals Dentro del género Es que tiene destrucción En tiempo real Pues de todo El fucking escenario Y en base a esto Podemos no solo No solo adaptarnos A la partida Sino que también Moldear Todo nuestro alrededor En base a las necesidades Que el equipo requiera ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo En Tokio 2099 Que ya lo había mencionado Que es un mapa Bastante 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 Cerradito A la hora A la hora De defender Groot Tiene las herramientas Suficientes Con las murallas Para Básicamente Que ningún DPS Pues pueda pasar Pueda pasar daño Entonces Lo sabroso de ese mapa Es que Gracias a la destrucción En tiempo real Podemos abrirnos Un poquito de espacio Ya sea por la izquierda Ya sea por la derecha Bueno por la derecha No hay mucho Por la izquierda Más que nada Y eso es algo Que tienen que tener Que debemos tener en mente ¿De acuerdo? Porque podemos Abrirnos paso Si recordamos Que vale Todo Bueno Todo O casi todo Es destruible O sea tengan en mente eso Y claro Yo sé que Esto en ciertos mapas Como en el de Loki Todo esto se vuelve a reconstruir Pero en términos general Tengan siempre presente eso Porque pueden adaptarse Según el mapa Y si esto sigue avanzando Y siguen lanzando más mapas Este consejo Que se hará Se hará cada vez más presente ¿De acuerdo? Y por último Último punto Que ya no sé si es el sexto El séptimo Pero básicamente Es que juegues con amigos ¿De acuerdo? Juega con amigos No solo por un tema de diversión Porque a día de hoy Casi que cualquier juego competitivo Se juega mucho mejor con amigos Por un tema de comunicación Sino que Esto es un juego de teamfights De batallas por equipo Así que Mientras más comunicación Pues mejor Y la diferencia es abismal Más aún si Pueden ir en roles Que se acompañen ¿No? Véase por ejemplo Un soporte Un soporte tanque ¿No? Te vas tanque Elsa de soporte Se ayudan de alguna forma A otra Y aquí pues Quería también Incluir lo que vendrían a ser Las Otras de las novedades De Marvel Rivals De Marvel Rivals Que son las Uy se me olvidó el nombre En inglés Porque tiene un nombre En específico Bueno que son las pasivas Según la composición Por ejemplo Magneto Y la señorita Wanda Tienen una pasiva única En donde ambos Se buffean el daño Y Magneto Se ve Obtiene un buffo distinto En donde su básico Obtiene cierto rango Y poquito más Entonces Al final del día Si logran Ver que es viable Dicha composición O sea Dicho combo Magneto Magneto Wanda Como lo puede ser Punisher El Punisher Y Rocket Intenten forzarlo O sea Sean conscientes De cuáles son Cuáles son Cuáles son Las pasivas Según 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 Equipos Que se puedan armar Dentro de Dentro de Dentro del propio Dentro del propio team Y nada Busquen la fuerza En la Porque No sé si esto vaya a cambiar O siga cambiando En el futuro Pero A Justo ahora Tal y como está el juego Esas pasivas Están muy rotas Están muy rotas Y el equipo Que suele tener Más De esas pasivas Es el que suele Abusar De A largo plazo Pues De 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 preciosa. Si les gusta el contenido, por favor recuerden dejar like, suscríbanse por favorcito, se los pido enormemente y síganme en la plataforma morada que hago directos prácticamente a diario, ¿de acuerdo? Obviamente que cuando el juego esté en alfa, o sea, cuando no haya testeo pues no estaré jugando Marvel Rivals, pero les prometo que cada vez que haya un testeo estaré allí hasta el lanzamiento oficial del juego probablemente ya para el 2025 Los quiero un fucking mundo y la mitad de otro